Porque va a salir a 50 euros y no apoyo que salga a 50 euros, pero mi nostalgia ataca más fuerte. No te voy a engañar. No te voy a engañar. No te voy a engañar. Vale, vamos a ver. Así que estaremos todo el mes jugando a la Red Dead. Cuando nos pasemos la campaña le daremos al online, porque en PC no juega al online nunca. Entonces tenemos todos los roles, todas las misiones, tenemos todo en general. Sí que el Red Dead online está muerto, pero como usuario así que no haya jugado demasiado en su partida, hay un montón de cosas que hacer. Y no te voy a engañar. Como sabes, amigo, estoy en el mismo negocio oficial, por la familia. Bien, vamos. Opa. Opa. Aquí, toma. Gracias, Arthur. Tu... Gracias. Oh, Dios mío. Qué mujer. Ella... Esto se va a matar, por seguro. ¿Qué? La violencia de mujeres. A la aquí, no quieren votar ni los hombres. Ellos traen la monarquía, dando la mitad de la oportunidad. Progresa es una palabra maldita en estas partes. No como incest. Excuse me? No quiero casar mi esposa, Matilda. Quiero casar Penelope. Pero... Ellos... Ellos mataron a una de esas reuniones ahí, Holden. Ellos han hecho eso antes. Señor... Tienes que ayudarte. No, estoy miedo. No quiero ninguna parte de ella. Puedo pagar. Mi familia. Todavía tenemos dinero. Bien. Solo... No más... Tienes que viajar con letras. Gracias. Vamos. 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 ¡Vamos a seguir la calle a la ciudad! ¡Eso es fácil, chico! ¡Calmártelo! No puedo ser caliente. Si no llegamos a tiempo, mi verdadero amor puede ser disparada. Si ella quiere ir a la ciudad, hay que dejarla ir a la ciudad. Lo bueno es que la causa es, no puedo dejarla ser una mujer a la ciudad. Quiero casar una mujer de la sangre, no una estatua en su honor. Estoy seguro que ellos saben lo que están haciendo. Ahí, ahí están. ¿Qué estás haciendo aquí? No puedo dejar que tú sigas con esto. Estás matado. Estoy preparada para morir por la causa, Bo. Sabes eso. ¡Vamos algo, por favor! ¿Qué? ¿Fight this marble? ¡Vamos a empezar! ¡Va a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos aquí! ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué se buquea o algo o qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Soy un motor, señora Calhoun. Y quizás un mensaje de arma de avión si se lo viene. Espero que sea. Su mensaje será entregada tranquila, señor Morgan. Puede mantener la arma de arma de arma de mano bueno. Venga, sigue en la calle de Main... ¡A la izquierda está aquí, señor Morgan! Mira a estas personas, está empezando a ser emocionante, puedo sentirlo. Buenas tardes, sheriff. Quiero asegurarse de que es una asamblea peaceful. Oh, déjame un descanso, tu desculpa. Señor Morgan, te doy el mail de la especie. Hola, soy muy grande. Más, muy grande. Algo más allá, un poco más allá, por favor. Quiero estar bien, señor. ¡Ladies! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Vamos allá! ¡Muchas! ¡Joder! ¡No! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Ladies! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Maldita y señal! ¡Maldita es un buen día para todos! ¡Maldita! ¡Maldita es el día que nos comenzamos a vivir a igual! ¡Equals! ¡Maldita, señor! ¡Maldita y igual! ¡Maldita es natural! ¡Maldita es nonsense! ¡Maldita, igual y libre! ¡Maldita, igual y libre! ¡Maldita, como los Fuerzos decían! ¡Maldita, fair! ¡Maldita, igual la vida, sus unas! ¡Maldita, igual la vida! ¡Maldita, igual la vida! Hey, Shhh! ¡Maldita, igual! ¡Maldita, understandado loテ bien! ¡Maldita, igual la vida de otros! ¡Maldita, ebola sesros! ¡Qué pasa con él! ¡Maldita, ¿qué pasa! ¡Ay! ¡Maldita, diarios sonidos nos ello hace! ¡Miental! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una gran batalla que nadie va a ir! ¿No quieres volver a escuchar las conversaciones? ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pilla el fusil bueno. Vale, pilla el fusil bueno. Vale, pilla el fusil. Vale, pilla el fusil bueno. 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 Esa es la mañana. En cualquier caso, necesito cambiar de estas rocas si voy a estar haciendo. Bien. Entonces Bill, mejor que sea funcionado. Oh, es. Pusemos muchos anuncios en este caso. ¿Qué? ¡Dio! ¡Dio! ¡Mr. Morgan! ¿Ese hombre? El dator, Thomas Downs, aparentemente está muerto. ¿Dio? Bueno, no se ve muy bien. Su esposa. Creo que tiene una esposa y un niño. Ella asumirá la renta, por supuesto. Entonces puedes. Seguire ahí y colectar. Lleguen mucho dinero. Ok. ¡Jimmy! ¡Vamos a grabarnos un banco! ¿Qué es el problema? Vamos a enviar Karen a la derecha como una estrategia. Vamos a ir adelante. Es una pequeña banca y una pequeña ciudad. No hay nada tan grande en forma de seguridad. Solo tenemos que llevarte a la derecha como una política de insurance. Sí, parece bien. Vale, seguidme. Vale, ven. Continua a explicarlo por eso, gran gringo. No puedo andar en pasta... Debán, despierta que esto. No puedo andar en pasta, pero... No puedo andar en pasta. 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 ¿Estás mostrando? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver cómo se ve! Si pudiéramos entrar bien, enviaremos a Miss Jones a la banca. Ellos no la reconocerán. ¡Vamos a mostrarles a los chicos cómo se ha hecho! ¿Qué piensas esta vez? ¿No? Pellers siempre le gustan a la pequeña chica perdida, pero nadie juega a un harlet como yo. ¡Esta es una palabra! Una vez que se ha distraído, vamos a entrar. Cuando estuve buscando el lugar el otro día, solo hubo un par de guardias. Nosotros ellos, y todos los clientes que se sienten bien. Y siempre te enviaste como el volumen, ¿verdad, Arthur? Ah, entiendo por qué me enviaste. ¡Hey! Estoy más que voy. No... Lo mejor lo haré. No te he 오 informado con chi. Es el problema. Es que, bueno. ¡Morga! ¿Por qué te paras, Bill? Puede haber algo en eso para nosotros. Bueno, solo seas inteligente. Tengo mucha iron en ese fuego ahora mismo. Sí, lo sé. Morgan. Siempre hay nueva gente. Aprovecho a decir que tenéis el canal de WhatsApp, que ahí es donde notifico todos los directos y en general vais a saber más de 1000 por ahí que en cualquier red social. Es donde también cuento chuminadas y además. Gracias por ver el video.